Mucho, muy difícil. Complicada desde la pandemia para acá, muy complicada. Pero ahí la llevamos, vamos saliendo. ¿Se han ido reactivando eventos? Pues este, eventos no ha dejado de haber, pero lo que sí, la cantidad de personal que manejábamos tuvo que buscar dónde acomodarse porque ya eventos como se hacían antes ya no había. Pero ahí vamos sobresaliendo y buscando la manera de no quedarnos estancados. Dicen que el que para atrás ni para agarrar vuelo. Todos tienen que ir para adelante. ¿Hay nuevas generaciones que se han integrado en este grupo? Sí, hay sobre todo estudiantes, estudiantes que están haciendo su servicio en cualquier lugar, van al sindicato para que se les propone un trabajo para solventar sus gastos. ¿Se ha interés? Sí, se ha interés. Y se les da una capacitación, al menos lo más práctico, para que empiecen a servir. Ya lo demás, ahí lo vamos viendo y seguimos capacitando gente.